Aún y cuando Fresnillo se tiene en bases militares y cuerpos de seguridad estatales y federales, señala el procurador Arturo Nale que este municipio es el que registra más hechos de inseguridad en todo el estado debido a la instauración de organizaciones delictivas. La presencia de la delincuencia organizada se ha focalizado fundamentalmente a dos puntos. Uno de ellos, el que más nos merece atención, es precisamente Fresnillo. Ahí todavía con frecuencia se dan estos enfrentamientos entre grupos delictivos rivales y estas ejecuciones, estos hechos de violencia que ocurren en Fresnillo entre integrantes de estas organizaciones delictivas, pues no dejan de alarmar a la población. El municipio que tiene más seguridad de Zacatecas casualmente es Fresnillo. En Fresnillo construimos una base militar donde hay más de 500 elementos del ejército mexicano de manera permanente. Fresnillo es el único municipio que tiene presencia permanente, por ejemplo, de la Marina. Fresnillo es el único municipio, aparte de Zacatecas, que tiene una subdelegación de la Procuraduría General de la República y también presencia permanente de la Policía Federal, es el municipio más cuidado, tanto por las corporaciones federales como por las estatales. Sin embargo, bueno, pues ahí se asentaron desde hace algunos años estas bandas y son las que andan ahí generando estos hechos de violencia que son, repito, fundamentalmente hechos que ocurren entre ellas mismas. La mayor parte, casi la totalidad de las desapariciones o de las ejecuciones que ocurren en Fresnillo tienen que ver justamente con ese enfrentamiento entre grupos delictivos. Con imagen de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.